Efecto de prevención y control de las enfermedades de Induceacid Buti en pollos de engorde. Los pollos de engorde son propensos a la enteritis necrotizante a la edad de 20 a 40 días, cuya causa importante consiste en los factores como la caxidiosis, clastridium perfringens y el estrés ambiental. Induceacid Buti puede equilibrar los trastornos de la flora intestinal, mejorar la inmunidad intestinal, jugar un mejor rol en la prevención y el tratamiento de la enteritis necrotizante, y así como mejorar el aumento de peso y la tasa de supervivencia de los pollos de engorde. Además, Induceacid Buti es capaz de reducir las infecciones por salmonela en los intestinos y el hígado de los pollos de engorde y aliviar la inflamación en pollos de engorde causada por la irritación de Escherichia coli.